Hola amigos, según la UNESCO Patrimonio Cultural, es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad particular o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos, que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la nación. Hoy en Punto de Vista hablaremos sobre la riqueza del patrimonio arquitectónico de Loja. Bienvenidos. Para hablar sobre este tema nos acompañan el día de hoy la arquitecta Andrea Ordóñez, quien es jefe del Departamento de Centro Histórico del municipio de Loja. Nos acompaña el arquitecto Marco Ortega, coordinador de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y nos acompaña la maestra Verónica Noriega, quien es coordinadora del área de gestión cultural de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos, les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a ver este primer reportaje en el que conoceremos cómo el patrimonio urbano arquitectónico inserto en el paisaje cultural pone en evidencia la existencia de una identidad cultural tangible en el medio ambiente que nos rodea. Veamos. El patrimonio arquitectónico de una ciudad comprende el conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los años adquieren un precio mayor al original. El valor adquirido puede ser emocional o cultural, físico o intangible, técnico o histórico. Esta definición está sumida en el patrimonio cultural. En el transcurso de los años, los patrimonios arquitectónicos se han convertido en símbolos importantes de cada lugar que hablan de la historia y evolución de la ciudad. Es importante destacar el impacto que genera la remodelación de estos espacios para los ciudadanos, y aún más para la identidad que le han dado a la ciudad, siendo el conducto básico para vincular a la gente con su historia. Mantener en buen estado un patrimonio arquitectónico, exige cuidados complejos y costosos a los fines de preservar su integridad física o su carácter. Por ello, es importante que los edificios clasificados tengan un uso compatible con esos valores, ya que es difícil soportar los costos de conservación de un inmueble que no se usa. La ciudad de Loja posee un patrimonio arquitectónico caracterizado por el estilo de las viviendas, que es una mezcla entre el trazado indio y la arquitectura española. Rodeando a la Plaza de la Independencia se puede apreciar la arquitectura colonial. Las casas están pintadas de llamativos colores, poseen amplios corredores y balcones recreando la historia de Loja. La calle Lourdes, formada por una serie de viviendas de arquitectura colonial de uno y dos pisos de altura, con balcones y ventanas de madera. La calzada es de tipo rústico, con adoquines y piedra, y las veredas están provistas de baldosas decorativas. La fachada de las casas en general presenta una amplia gama de colores fuertes, lo cual se complementa con la presencia de faroles situados a ambos lados de la calle. La parroquia El Valle posee una pequeña plaza con su glorieta e iglesia colonial que se complementan con las viviendas tradicionales que la rodean. La catedral principal, una obra maestra en el estilo colonial, está situada en la plaza central, original de adobe, su primera edificación data de los años 1500. El edificio actual data de 1838. La catedral es una de las iglesias más grandes de Ecuador. La pequeña iglesia de San Francisco, casa convento franciscano de la ciudad, fue construida en 1548 y reconstruida en 1851. La plaza, situada en el centro histórico, cuenta con un monumento a Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad. La iglesia de Santo Domingo fue construida en 1557. El edificio entero fue una vez de estilo gótico, pero después de un terremoto en 1867, solo las torres gemelas permanecieron de pie. La iglesia fue renovada. Los acabados son de estilo colonial, pero las agujas se quedaron como un recuerdo de la antigua fachada. La iglesia fue pintada y decorada por notables lojanos como Fray Enrique Mideros. Loja, una ciudad llena de misterios, ha logrado mantener el encanto de las construcciones coloniales. En muchos sectores de la ciudad se puede apreciar este tipo de arquitectura. Recorriendo la ciudad, se puede apreciar diversas viviendas que han sido remodeladas, manteniendo su arquitectura inicial. Casas con balcones, corredores y amplios jardines internos constituyen un atractivo turístico de loja. Para iniciar, arquitecta, ¿qué es patrimonio cultural arquitectónico? Bueno, el patrimonio en general tiene varias ramas. Cuando nosotros hablamos del patrimonio cultural, específicamente del edificado, que usted me hace la consulta, estamos hablando sobre los bienes inmuebles con que cuenta una ciudad, un pueblo, etc., que guardan, respetan características constructivas, estéticas, de tecnología constructiva de épocas anteriores. Puede ser, en nuestro caso, de la colonia o de la república o incluso de arquitectura moderna. ¿Deben tener alguna técnica en especial o, por ejemplo, se conservan inmuebles tradicionales de la ciudad? Bueno, hablando de la ciudad de loja, el cantón loja, nosotros tenemos un inventario de bienes patrimoniales exclusivamente de arquitectura tradicional o vernácula, que guarda la tipología de la arquitectura tradicional. Es evidente que también existe en el cantón loja, en la ciudad de loja, patrimonio de arquitectura moderna. Pero la municipalidad aún no ha incluido ese tema dentro de los bienes patrimoniales, pero no es algo que también tenga que dejarse de lado. Es importante igual recalcar que principalmente se ha tratado de preservar, de conservar, de poner en valor el patrimonio cultural edificado de arquitectura tradicional, vernácula. Arquitecto, ¿por qué conservar el patrimonio arquitectónico de una ciudad? Buenos días. De alguna manera habría más bien que hacer un antecedente. El patrimonio arquitectónico es una parte de una gran clasificación del patrimonio. Para nosotros el patrimonio de alguna manera hay que considerar el inmaterial y el material. Y dentro del patrimonio material, como tenemos los arqueológicos, los muebles, las esculturas, pinturas, hay la parte de la arquitectura. Entonces, de alguna manera, para comprender, entender lo que es la conservación de la arquitectura como un patrimonio, deberíamos primeramente comprender y entender la parte de la inmaterialidad. Es decir, el patrimonio material que los rodea a la parte del bien inmueble. Imaginemos en la ciudad de loja el patrimonio arquitectónico. Si solo lo vemos como un edificio, como una casa, a lo mejor casa vieja, a lo mejor no tendría sentido de la conservación. Pero si lo analizamos con el conjunto de los patrimonios inmateriales, como es en parte de los desfiles, las fiestas populares, la peregrinación de la virgen, la colada morada, etc., empieza a tener ese valor el patrimonio arquitectónico. Además de eso, ¿por qué conservarlo? Porque es una característica identitaria de nuestra zona, que es los sistemas constructivos, los modelos, la imagen, que representa de alguna manera, a pesar de que se menciona que es una arquitectura que viene desde España, pero es un modelo con técnicas constructivas y alojanas, con nuestra gente. Y eso es prácticamente lo que nos da la característica fundamental de la conservación del patrimonio edificado. Gracias, arquitecto. Maestra, ¿por qué muchas veces estas estructuras dejan de ser solamente, como ya lo decía el arquitecto, un bien a lo mejor de cemento o con ciertas características para convertirse en un bien o en un aspecto que conlleva emociones, que conlleva sentimientos, identidad? Bueno, aquí tenemos que comprender a la arquitectura como un todo. Es un continente, un contenido y un cometido. El continente obviamente es la estructura, pero esta estructura, cada casa está diseñada para cumplir o para tener un contenido. Y este contenido cumple un cometido además. Entonces, cuando estamos hablando de estructuras arquitectónicas que tienen un valor patrimonial, estamos hablando de estructuras que tienen detrás de sí una historia y valores, porque puede ser también arquitectura moderna, pero que tienen valores que le dan a estas estructuras un carácter único que por esta razón se deben preservar. Una edificación debe ser como un libro que nos permite poder descubrirlo, leerlo, a través de sus sistemas constructivos, a través de su tipología de planta, a través de sus formas como fueron concebidas, inclusive la naturaleza de quienes vivieron allí y cómo y por qué la construyeron. Entonces, todos estos aspectos hacen que la arquitectura no se la pueda ver simplemente como una edificación antigua que ya ha dejado de tener a lo mejor todas las comodidades que nos brinda la arquitectura moderna y que por eso debemos desecharla. Hacer eso simplemente sería borrar una parte de nuestra historia. Y cuando nosotros tomamos esa decisión como sociedad de eliminar este tipo de edificaciones, estamos borrando una parte de este gran libro que es toda nuestra ciudad. Es como si empezáramos a leer una obra que nos faltan las primeras páginas. Nadie tiene derecho a quitarle esas páginas a esa historia de nuestra arquitectura. De borrar de la memoria colectiva de un pueblo, ¿no? Así es. Arquitecto. Pero muchas de estas estructuras, por el paso del tiempo, se encuentran a lo mejor afectadas, dañadas. Ante ello, ¿de qué modo se debe intervenir en el patrimonio arquitectónico y bajo qué premisas? El patrimonio arquitectónico, de alguna manera, está clasificado. Y esta clasificación viene dada generalmente por el grado de deterioro. Al decir está clasificado, podríamos mantener en ciertas edificaciones, especialmente las religiosas y las gubernamentales, como la gobernación, que de alguna manera se mantienen con su tipología original, que no han variado. Entonces están en un grado alto de conservación, mientras que las edificaciones de los particulares han sufrido ya cierto grado de deterioro. Es decir, el paso del tiempo ha permitido que esas edificaciones se vayan incorporando ciertos espacios o ciertos elementos arquitectónicos que van, como dice Verónica, borrando la historia. Entonces incrementan, por darle una idea, incrementan baños, incrementan lavanderías, incrementan paredes para dividir habitaciones, losas para poner áreas de tanques, etcétera. Esos elementos cada día van deteriorando la tipología, la imagen y la historia de la edificación. Entonces están en un grado de conservación bajo. Pero eso en el punto de vista individual. De alguna manera también hay que verlo como conjunto, como imagen urbana. Y eso al analizarlo nos da el modo, la tipología o la fachada como tal para conservar una ciudad. ¿Por qué razón? No, porque la ciudad, la fachada fundamental de la ciudad es eso, las fachadas de las edificaciones, especialmente ubicadas en las áreas centrales, como puede ser el parque. O sea, la fachada de un parque, que es prácticamente el lugar principal de una ciudad, son las fachadas de sus edificaciones. Entonces, el grado de conservación está definido exclusivamente por el grado de deterioro, el grado de conservación, que se encuentran. Y de alguna manera, al aplicar o al conservar la edificación, tiene que ser receta exclusiva para cada bien. ¿Por qué? Porque hay que hacer primeramente el análisis del grado de conservación del bien. Y dependiendo del grado de conservación, podríamos establecer el grado para intervenir y conservar el bien inmueble. Por ejemplo, para una persona que es propietaria de un bien que se encuentra inventariado como parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Esta persona, para poder intervenirla, debe contar con ciertos permisos. ¿Cuáles son ellos y cómo se debe dar este proceso de intervención? Obviamente que en este momento ya estamos trabajando mancomunadamente con el municipio de Loja. ¿Por qué razón? Primero porque hay una ley de patrimonio cultural donde establece que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tenga injerencia jurídica y de manejo y de control exclusivamente en los bienes que se encuentran inventariados como patrimonio del Estado. Y también las municipalidades tienen ordenanzas adecuadas que no sólo conservan los bienes patrimoniales, sino conservan el conjunto como tal. Y también la ley le da, a través del artículo 264 de la Constitución, donde ya asumen competencia los municipios para el manejo, regulación y control y planificación de las áreas de patrimonio cultural. Pero un bien, un propietario particular, sigue obviamente pasos para obtener el permiso, si cabe el término decirlo. Obviamente, en este caso, iría la municipalidad para establecer los lineamientos básicos para intervenir. El municipio, de alguna manera, le dirá al propietario si su bien está inventariado o no. Si está inventariado, deberá seguir los lineamientos del patrimonio cultural, que son prácticamente los procesos constructivos para la conservación del bien inmueble. Y si no lo estuviera, el municipio establecería norma para intervenir en los bienes tratando de conservar tipologías adecuadas para que lograr una buena imagen de conjunto y entorno, en base a normativas, obviamente de alturas, de formas, de usos de suelo, de conservación, etc. Listo, muchas gracias, arquitecto. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando sobre la riqueza del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Loja. Ya volvemos. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la Luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. De regreso, amigos televidentes, continuamos con este interesante programa, la riqueza arquitectónica de nuestra ciudad y, por supuesto, su patrimonio. Verónica, estábamos conversando en el corte sobre la importancia de que esta intervención sea ejecutada por un profesional de la restauración. ¿Por qué? Bueno, porque como comentábamos hace un momento, esas edificaciones no fueron concebidas para acoger todas las comodidades que hoy contamos en una arquitectura moderna. Por esa misma razón, una persona que tiene que vivir en una casa de esta forma, como fue edificada, también requiere tener toda esta infraestructura de servicios sanitarios, electricidad, bueno, y todo lo que se requiere dentro de una vivienda. Así que, pues, esto realmente sí requiere de la intervención de un profesional en restauración arquitectónica. Les comentaba hace un momento, pues, que el doctor Luis Arnal, restaurador mexicano, que fue también nuestro profesor en la maestría de arquitectura que varios docentes de la universidad técnica seguimos, pues, él nos decía que la mejor restauración es aquella que no se nota, aquella que deja ver que la edificación es antigua. No se trata de remozarla y dejarla como que se la construyó ayer. Tenemos que ver que la construcción mantenga esa antigüedad, pero que pueda contar con todos estos usos de las comodidades actuales. Entonces, se tiene que hacer, se tiene que tener una cierta sensibilidad para poder poner todos estos elementos que son necesarios para la vida actual sin que se deteriore por eso la historia que tiene que dejar respirar esa edificación. Andrea, en este caso, entonces, el municipio establece, a lo mejor, alguna orientación, porque entendemos que, pues, es el ente que cuenta con la competencia para permitir o dar los permisos para las intervenciones a los patrimonios culturales. Pero ustedes asesoran a la persona que va a requerir estos permisos para poder hacer estos cambios en la edificación. Bueno, efectivamente, los propietarios de los bienes inmuebles del Centro Histórico de Loja, así como de los centros urbanos de las parroquias, de las 13 parroquias de Loja, están sometidos a ciertos lineamientos distintos al resto de la ciudad. Los pasos, los procedimientos están delimitados. Primeramente, tienen que obtener un documento denominado la línea de fábrica en el que se especifica si el bien está inventariado o no está inventariado y el alcance de las intervenciones. Evidentemente, pues, cada propietario contrata, se podría decir, o busca el apoyo de un profesional de la arquitectura, en este caso, que son las exigencias, tiene que ser un profesional de la arquitectura, y hacer una propuesta de intervención. Se hace un análisis del estado actual de la edificación y de la propuesta que presentan. En algunos casos presentan obra nueva, en otros casos una rehabilitación, una ampliación, una intervención, diferentes alcances de las intervenciones. Como lo decía el arquitecto Marco, igual el alcance de estas intervenciones está dado también en el estudio que tiene que presentar el arquitecto o el profesional del estado de conservación de la edificación. Y también depende de la ubicación de la edificación, ¿no? Dentro de lo que es el, por ejemplo, en este caso, el centro histórico. Sí, bueno, la ciudad de Loja tiene un área delimitada como centro histórico, ¿no? Entonces, dentro de esta delimitación nosotros tenemos que guardar si está inventariado o no está inventariado, igual debemos llevar unos lineamientos, diríamos así, un poco distintos al resto de la ciudad. Y como le decía, el alcance de igual de las intervenciones que se hagan estarán en base al análisis de la conservación de la edificación. Lamentablemente, por diversos motivos en la ciudad, hay edificaciones que están en completo, completo deterioro, ya sea por abandono, por intencional, ¿no? De los propietarios, quienes no valoran estos patrimonios. A lo mejor esto también se da por los costos que representan las intervenciones de este tipo de edificaciones. Bueno, en realidad las intervenciones en este tipo de edificaciones no van a significar un gasto mayor al que sea una obra nueva. Se ha comprobado, o sea, que técnicamente igual no va a ser un costo mayor o muy superior a ser una obra nueva. Más bien aquí priman los temas un poco la presión inmobiliaria, sacarle provecho, plusvalía de los terrenos, etcétera, porque evidentemente el centro histórico, al menos en nuestra ciudad, no solamente es el centro histórico, sino es un centro de gestión, de comercio administrativo, o sea, en nuestra ciudad todo se desarrolla en el centro y es algo muy difícil, o sea, es una ciudad que está, se ha desarrollado de esta forma al centro, ¿no? Entonces esto, evidentemente, el centro histórico es el sitio, podemos decir, el espacio físico más dinámico de una ciudad, el centro histórico. ¿De qué modo el municipio de Loja ha articulado la presión inmobiliaria versus la preservación arquitectónica? Bueno, ese es un tema que es bastante difícil de tratar, porque si bien es cierto hay grandes intereses económicos de los propietarios, en muchos casos, o sea, hay propuestas bastante ambiciosas que se quieren hacer aprovechando el precio del suelo, ¿no? Y la ubicación, etcétera, de los predios en el centro histórico de la ciudad. Entonces no hay interés en conservar el bien inmueble, porque este no me permite hacer un edificio para oficinas que yo pueda arrendar o vender y luego obtener un beneficio alto, por decirlo así. Entonces aquí entramos, como decimos, en una lucha, ¿no? Entre el propietario y el municipio y tratar de mediar o de llegar a un acuerdo. Si el bien es patrimonial, como lo decía, o sea, no se trata de que una edificación porque esa antigua patrimonial debe mantenerse así, sin mover una piedra, y además sin implementarla, sin darle las comodidades. Y las comodidades también, ¿no? Las comodidades, las seguridades, el confort no necesario de la vida actual. Se pueden hacer intervenciones, de hecho hay algunas intervenciones que han hecho propietarios particulares en los que su bien inmueble, en lugar de verlo como algo negativo, ¿no? Le han visto el potencial y le han dado un buen uso y tienen un valor agregado. O sea, ellos obtienen lo que ellos querían, un rédito. Evidentemente, no es, pienso que no es, o sea, a veces el deseo de algunos inmobiliarios o de algunos propietarios es sacar el máximo provecho económico de un bien. Y a veces en realidad no da tan buenos resultados, es decir, una construcción totalmente nueva en la que yo quise vender oficinas, departamentos, etcétera, locales comerciales, al final se construyó de una manera no tan agradable, no tan llamativa, hasta que estuvo nuevo el edificio, pues llamó la atención y luego no tienen los réditos que esperaban. Mientras que se ha notado que en edificaciones patrimoniales que se han hecho intervenciones, podemos decirlo, respetando el bien inmueble, manteniendo los patios centrales, los portales, etcétera, esos tienen vida, esos bienes inmuebles, ¿sí? Y se mantiene y tiene siempre sus rentas, los propietarios, etcétera. Entonces, o sea, desde la municipalidad nosotros a veces hacemos notar eso a los propietarios, ese tipo de, esos ejemplos. Esos aspectos. Esos aspectos. Ellos tienen que ir a ver otros edificios nuevos que se han hecho y ver si realmente obtuvieron lo que se quería, lo que se deseaba. Y también es un tema, como le decía, de mediar, mediar un poco municipalidad, los propietarios, el profesional, con el Instituto de Patrimonio también tenemos acciones coordinadas para poder también... Velar y precautelar por este patrimonio, ¿no? Precautelar, asesorar en este caso. Y tampoco perjudicar al dueño del inmueble. Sí. Al respecto a lo que le decía la maestra de que es necesario o sería lo más pertinente que actúe un restaurador. Evidentemente, para nosotros sería, como municipio, igual sería lo ideal. Pero en nuestro medio, yo me atrevo a decir que no hay ningún profesional en libre ejercicio que sea restaurador titulado, podemos decirlo así. En libre ejercicio, no. En la Universidad Técnica, yo conozco que hay profesionales, pero ellos se dedican al tema académico. Entonces, los bienes particulares, pues, están en manos también de los arquitectos, de libre ejercicio. Y, bueno, a veces también yo creo que es necesaria la sensibilidad, que dijo la maestra, ¿no? Habló de la sensibilidad. Andrea, luego conversaremos con Verónica en torno a esto justamente sobre qué es lo que está haciendo la academia para poder suplir con esas necesidades. Arquitecto, pero no quisiera dejar pasar lo que había mencionado también la arquitecta Ordóñez en torno a las oportunidades que ofrece a una ciudad el conservar el patrimonio arquitectónico. ¿Cuáles son ellas? A ver, es importante, obviamente, complementar lo que dicen las dos compañeras porque hay algo suelto. El momento que entra un profesional a la conservación de un bien inmueble implica, obviamente, hacer un diagnóstico histórico, tradicional, sistemático, el por qué conservar la edificación. ¿Por qué digo esto? Porque usted dentro de un bien inmueble puede encontrar paredes de tapia que ya no se las construye. Tras de la pintura se puede encontrar pintura mural que a veces está escondida. Se pueden encontrar cuadros de pintura o libros que de alguna manera son parte de una historia. Entonces, al intervenir un profesional que no conoce de la parte de la historia del por qué la conservación del bien inmueble, obviamente no le va a encontrar el sentido del por qué conservar el bien inmueble. Sumado a eso también el propietario, lamentablemente, el patrimonio en nuestra ciudad está en un proceso donde ya arrancó, que de alguna manera el propietario no tiene el conocimiento suficiente del por qué la conservación del bien inmueble. Entonces, al no comprender claramente, primero, el propietario, el profesional, incluso hasta nosotros que somos partícipes en dar las directrices, si no comprendemos claramente el patrimonio cultural, no tendría sentido su conservación. Ahora, ¿el por qué conservar? Loja, de alguna manera, se lo ve exclusivamente al bien inmueble como elemento individual. Y ese es el grave problema. Deberíamos ver al conjunto como bien patrimonial. Entonces, el momento que lo vemos de manera individual, decimos, solo se conserva, por ponerle un ejemplo, la edificación que hoy en día está a cuna de artistas, que es la edificación Santa Cecilia, se lo conserva a eso. Viene una institución, a lo mejor bancaria, y Blum, se manda a un edificio. Así es. Entonces, lamentablemente, la visión de la conservación es individualista. Y no tiene sentido, porque entra la competencia de la cuestión del dinero, del uso como tal. Entra la comodidad. Entonces, la visión tiene que ser de conjunto. En nuestro Loja, de alguna manera, al nosotros quisiéramos conservar el patrimonio de conjunto, estableceríamos normas claras. ¿Cuál es su diagnóstico de la realidad actual del patrimonio en Loja? El diagnóstico es que, como no hay el conocimiento claro, nosotros lo estamos tumbando al patrimonio. Lo estamos dejando que se caiga, incluso de manera voluntaria. En la noche les ponemos mangueras de agua a las casas de edificación para que se caigan. Para que el momento que diga, yo quiero conservar mi casa, no sirve, porque ya está en el suelo. En las noches, posiblemente, de la patada le estamos tumbando las puertas. Entonces, esa falta de conciencia, la conservación, lamentablemente, es con una visión individualista. ¿Por qué tuviera réditos la comunidad o la población cuando se conserve como un conjunto? Ahora, el patrimonio también se lo debe construir. No es que solo debemos conservar la casa vieja, la que está la gobernación, la que está el banco central, el tribunal, que se yo, Santa Cecilia. No, el patrimonio se lo construye. O sea, aquí las edificaciones que de alguna manera están deteriorando, tarde o temprano se va a cambiar su arquitectura. Entonces, hagamos arquitectura con identidad, donde se vaya visualizando el conjunto de conservación. ¿Qué es lo que le otorga el hacer una arquitectura con identidad a un pueblo, a una comunidad o, en este caso, a una ciudad? La identidad, de alguna manera, se la está conservando, recreando esos elementos tradicionales o patrimoniales de conjunto que hacen que una ciudad, de alguna manera, sea conservada patrimonio. Me explico. ¿Cómo conservamos, por ejemplo, la ciudad de Quito? La ciudad de Quito es una ciudad declarada patrimonio de la humanidad y la establece la UNESCO. Y la UNESCO establece normas claras que debe hacer eventos culturales, ahí está el agosto, mes de las artes, debe tener ciertos límites de conservación por norma municipal o intervenciones, cosa que, de alguna manera, el día de mañana también tiene que hacer. O sea, la ciudad, de alguna manera, tiene que complementarse con esos patrimonios inmateriales que se recrean para la conservación de una identidad cultural del pueblo, que, de alguna manera, la estamos perdiendo. Y, además, también se motivan algunas otras actividades económicas, como, por ejemplo, el turismo, que llevan mayor impacto a las edificaciones y, obviamente, se continúa con este dinamismo económico. A ver, el turismo, de alguna manera, no se lo debe ver simplemente como turismo. Para hacer turismo en patrimonio cultural o en áreas consolidadas, primero se debe conservar. O sea, y la conservación tiene que nacer del propietario. O sea, el decir, ¿por qué yo conservo? O sea, el rédito económico tiene que decir de qué uso le quiero dar y para qué quiero dar. Porque si yo solo, como propietario de una casa, y si yo solo hago eventos culturales, acciones de conservación, y el resto, la competencia que está al lado no lo hace, porque a lo mejor no hay normas claras, no hay planes de acción, no hay planes de manejo, no hay planes de gestión, entonces no tiene sentido. Entonces, los réditos económicos también son comunitarios. De alguna manera, en la conservación de los bienes inmuebles tiene que ser de conjunto. Entonces, imaginemos, por un momento, si yo conservo San Sebastián, conservo Santo Domingo, yo puedo hacer una ruta turística donde podríamos ver la Casa Santa Cecilia, puedo ver el Museo de las Conceptas, puedo ver la pintura mural de Santo Domingo, puedo ver el museo que a lo mejor tiene la Iglesia de San Francisco, puedo ver la Biblioteca Municipal que tiene unos libros espectaculares, puedo hacer incluso, los bienes patrimoniales no siempre tienen que estar exclusivamente la Casa. Puede ser incluso, la notaría primera, ya de antemano, es un patrimonio cultural, porque están ahí posiblemente los primeros libros, las primeras escrituras, que de alguna manera también son patrimonio. Entonces, si analizamos todos esos patrimonios en conjunto, obviamente que la ciudad, la comunidad, se va a ver beneficiada. Y de ahí sí, el momento que la comunidad sea beneficiada por sí mismo, luego ya viene el turismo solito. ¿Por qué? Porque el buen vivir es de la comunidad. Cuando la comunidad se siente beneficiada por sí sola del patrimonio, obviamente otro va a querer venir a ver. Es un sentimiento que se refleja. Y es el sentimiento que se refleja y que se contagia. Entonces, señores de Loja, ¿por qué conservan el Museo de las Conceptas? Ah, no, por su sistema constructivo, porque ahí están por su modo de vida, porque fabrican, etcétera. Yendo un poco más allá del sentimiento, es una buena práctica que se replica. Y que debe replicarse en otros sitios, y no solamente en la ciudad de Loja, sino a nivel de todas las comunidades y ciudades, ¿no? Los prototipos están dados. Por ejemplo, primero Quito, ¿no es cierto? Luego Cuenca, ahora Loja. El día de mañana va a ser Chiquiribamba. Entonces, ahora, no siempre tiene que haber un patrimonio declarado por el Estado como patrimonio. No. O sea, tienen que haber patrimonios que ya de alguna manera tienen que tener una visión a la conservación a futuro, como el caso que ya lo tiene el municipio de Loja, respecto a las cabeceras de las parroquias. Por ejemplo, este momento, la parroquia de Chiquiribamba, de Gualel, el Cisne, Malacatos, tienen su patrimonio tradicional. Entonces, mire, si nosotros conservaríamos, por ejemplo, este momento, el Instituto de Patrimonio Cultural tiene un estudio que está haciendo de las rutas culturales. ¿Qué significa eso? Si nosotros analizamos todos los patrimonios, arquitectónico, arqueológico, de bienes muebles, de bienes documentales, de bienes inmateriales, en Loja, luego vamos a Acera, Chiquiribamba, Gualel, el Cisne, pasamos a lo mejor por Salatí y llegamos hasta la provincia del Oro. Entonces, la conservación de ese patrimonio, de los patrimonios, darían como tal un uso de imagen cultural en una ruta. Entonces, tendría sentido la conservación del patrimonio, no como individual, sino como conjunto. Muchas gracias, arquitecto. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes, les recordamos que pueden escribirnos, dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo electrónico, punto de vista, arroba utpl.edu.es. De regreso, continuamos hablando sobre este interesante tema, la riqueza del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Loja. Ya volvemos. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. Buenos días, amigos televidentes, es un gusto para nosotros presentar a la arquitecta Karina Montero, quien es la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien hablaremos sobre este interesante tema que abordamos el día de hoy, la riqueza del patrimonio arquitectónico de Loja. Arquitecta, había surgido una inquietud durante el conversatorio en estos primeros dos bloques con respecto a cuál es la capacitación existente en los arquitectos que se forman dentro de la Universidad Técnica para trabajar en el tema de restauración de patrimonios arquitectónicos. ¿Es necesario que los estudiantes cuenten con esta formación o esto se debe ya especificar o especializar en un posgrado a posterior? Pues bien, muchas gracias por la invitación. En realidad, como Escuela de Arquitectura, estamos preocupados por que la formación de nuestros alumnos sea integral. En ese sentido, tenemos como cátedra todo lo que es patrimonio, en donde los alumnos hacen un pequeño taller, un ejercicio de lo que más adelante podría ser una intervención. Eso por la parte de la academia, pero por la parte de la investigación, también creemos muy importante, no solamente como universidad, sino como CITE, el hecho de tener una línea de investigación enfocada a lo que son procesos de restauración. En la universidad existe una unidad de desarrollo de investigación en arquitectura. ¿Qué trabajos se están haciendo en torno al tema de patrimonio cultural arquitectónico? Por ejemplo, puedo mencionarles dos temas. El primero sería lo que es procedimientos de restauración en tierra. Todo lo que son procesos de mejoramiento, en el sentido de que la población pueda conocer cuáles son los materiales afines a la tierra. Generalmente, el desconocimiento de estos procedimientos o procesos es lo que ha permitido que se dañen las edificaciones. Muchas veces es el desconocimiento, porque la mayoría de nosotros que conoce el patrimonio quiere valorarlo y quiere conservarlo. El problema es aquí la forma de hacerlo y la capacitación que nuestros profesionales y lo que nosotros como universidad podamos hacer en beneficio de ello. Por otro lado, también lo que hemos hecho como universidad son las investigaciones en diferentes temas, documentar, porque si no se conoce lo que se tiene, difícilmente vamos a valorar. Un tema muy importante es el de las haciendas, por ejemplo, que no están catalogadas o no están inventariadas como edificios a conservar. Entonces, en la olla de Loja tenemos una serie de edificaciones con riqueza arquitectónica, artística y mural, inclusive, que es desconocida, porque la mayoría de los pobladores de la ciudad de Loja desconocemos eso. Y temas también como de investigación de cuáles son las edificaciones patrimoniales que tenemos en nuestro medio. Un resultado de esta investigación ha sido un libro que nosotros hemos presentado a la sociedad lojana y que ha sido recibido con mucho grado, porque en realidad todos en el fondo queremos y apreciamos el patrimonio. Arquitecta, existe una investigación muy interesante que se desarrolla en referente a las órdenes religiosas en la ciudad de Loja. ¿Cuál ha sido el aporte de esta investigación hacia la conservación y en sí hacia la cultura lojana? Pues bien, yo creo que una de las mayores riquezas que tenemos en nuestro medio son las iglesias. Cuando un turista visita nuestro centro histórico, lo más relevante que tenemos son las edificaciones históricas religiosas. En tal sentido, lo que se ha hecho fue recoger toda la investigación histórica que podemos encontrar no solamente en documentos primarios, que serían las actas, que muchas veces no están en nuestra ciudad, sino que reposan en el Archivo Nacional de Quito, de manera que la investigación tiene una investigación basada en documentos reales, de manera que nosotros podamos atestiguar la edificación de la catedral data de 1835 por tales y tales razones. Y esto, a la vez, darlo a conocer a las comunidades religiosas para que ellos puedan también hacer como parte de turismo, pero también que sean los actores que ayuden a promover lo que es la restauración y conservación de este tipo de edificios. Arquitecto, ¿cuál es la importancia del trabajo mancomunado, tanto de la academia como del departamento, como del Instituto de Patrimonio Cultural, así como también del municipio de Loja y de los diferentes actores involucrados dentro de lo que se refiere a patrimonio arquitectónico, para que se dé efectivamente esta conservación y que se puedan, pues, no sé, poner en marcha otros proyectos que beneficien a este sector o a este aspecto en especial? Lo que diría yo es el conocimiento, el enriquecerse con el saber de qué son los patrimonios y qué Loja tiene los patrimonios. Pero, de alguna manera, más allá de la arquitectura, que es el tema principal, nosotros le damos mucho énfasis a lo que es la historia y la antropología. Y este tendría que ser el punto de arranque de cualquier cosa de los patrimonios. ¿Por qué le digo? De alguna manera, ya la Universidad Técnica está haciendo investigaciones de sistemas constructivos, de las órdenes religiosas, pero dejamos de lado esos patrimonios inmateriales que es su gente. O sea, ¿desde qué tiempo existe? ¿Cuáles eran los primeros grupos humanos que existieron? ¿Cómo los crearon? ¿Qué eventos tenían? ¿Qué patrimonios inmateriales los complementaban? Como, a lo mejor, modo de vida, ya, a lo mejor, su comida, su alimento, su idioma, su vestimenta, que tiene que ver, obviamente, relacionado al modo de vida que está en la vivienda, en los sistemas constructivos. Entonces, lo fundamental sería partir, en cualquiera de las instituciones, sea municipio, universidad o patrimonio, partir primero de las investigaciones históricas antropológicas. Luego ya viene a la materialización, que es ya sistemas constructivos, zonas religiosas, su arquitectura, elementos, a lo mejor, su arquitectura ecléptica. Y el tercer punto, que de alguna manera ya lo hemos arrancado con el municipio de Loja y con el municipio de Zaruma, que es establecer planes de contingencia, o sea, establecer un diagnóstico de riesgos de los patrimonios. Entonces, incluso en este momento, ya el instituto, con los dos municipios, entró en un programa que tiene que ver con la Fundación Lavey, del gobierno vasco, para capacitar. O sea, este momento incluso estamos georreferenciando o siendo un curso de georreferenciación de todos los patrimonios que se encuentran no solo en el Centro Histórico de Loja, como elemento piloto, como proyecto piloto va a ser en Loja y en Zaruma. Pero eso tendrá que ser a nivel de todo el país. Incluso llega al punto de que el municipio de Loja en este momento está montando ya el laboratorio de riesgos para establecer los planes de contingencia y establecer los riesgos que se encuentran en los bienes patrimoniales. Entonces, si analizamos tres puntos, primero la investigación, la antropología, luego lo que es la materialización y luego establecemos planes de conservación, planes de contingencia, estamos logrando. Y si de alguna manera la universidad técnica está capacitando gente, bienvenido sea, porque eso nos hace falta. De alguna manera pasamos ya momentos de vida académica donde solo visualizábamos el modernismo, pero también hay que hacer la visión atrás que lo está haciendo, la conservación. Y eso es importantísimo porque ya las futuras generaciones van a salir con el conocimiento fundamental o básico que se necesitaría para la conservación de los patrimonios culturales. Maestra, en este caso, otra de las investigaciones que también han venido a aportar dentro de este proceso es la investigación de casas de estancia patrimoniales en Loja. ¿Cuál es la importancia y cómo aporta este proyecto a la memoria colectiva de nuestra ciudad? Bueno, básicamente esta investigación es una investigación a la inversa. ¿Por qué digo a la inversa? Porque cuando estudiamos una ciudad empezamos estudiando su centro histórico y el desarrollo que ha tenido esta ciudad. Pero aquí el asunto era a principios del siglo XX, cuando la ciudad recién estaba entre las márgenes de los ríos, apenas despuntando salir de las márgenes de los ríos Zamora y Malacatos, ¿qué había fuera de estos perímetros naturales? Obviamente, habían propiedades rurales, pero pues, ¿de qué características? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Entonces, en ese sentido, surgió esta investigación en la que se han descubierto cosas muy interesantes, como por ejemplo, el hecho de que a estas propiedades rurales se las identifica desde los tiempos de la colonia como estancias. Cuando intervino la reforma agraria en la década del 60 en adelante, a todas estas propiedades rurales se las identificó como haciendas, perdiéndose prácticamente este nombre original de estancias. Pero, por las investigaciones documentales que se ha hecho de época colonial, se las identifica claramente como estancias. Entonces, por ejemplo, así tenemos la estancia Jipiro, la estancia La Tebaida, la estancia Zamora Huayco. Son nombres que hemos podido constatar directamente en documentos procedentes de la época colonial. Y vamos a observar en pantalla también algunas imágenes para que la gente se vaya ubicando. Continuemos. Bueno, entonces, en esta investigación también se ha recurrido a la memoria individual de personas que aún recuerdan que esas ubicaciones, esas propiedades rurales efectivamente se las llamaba así, estancias, para diferenciarlas de las haciendas que estaban fuera del perímetro natural de la olla de Loja. Entonces, con esta investigación se llegó a ciertas conclusiones. Por ejemplo, el hecho de que una estancia es algo muy similar a una hacienda, pero en pequeño. Podríamos hablar que era una granja, como manera de una granja, pero que tenía este nombre que viene desde la colonia, pero que además, al igual que una hacienda, tiene un fondo que era el centro de la actividad económica y de vida propia de esta propiedad rural y que son propiedades de carácter periurbano. Es decir, que siempre están cerca de la UB porque esas abastecen directamente a la ciudad. En ese sentido, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el arquitecto Marco, que se tiene que ver todo esto en un conjunto. Estas edificaciones de las casas de hacienda, de las casas de estancia, en este caso, obedecen a la vida del entorno que la rodeaba. No son propiamente las edificaciones, no es una réplica de las edificaciones de las casas que podemos encontrar en la ciudad. Toda la arquitectura desarrollada en estas casas está orientada de la vida hacia afuera. ¿Qué sucedía afuera de las paredes de estas casas de estancia? Todo el desarrollo en agricultura, en ganadería, en toda esta actividad propia relacionada con el campo. Entonces, todos sus corredores, sus portales, todo están relacionados con esta vida y con esta actividad. Entonces, pues, obviamente, cuando lo analizamos así, nos damos cuenta claramente de que una edificación siempre se construye en función de toda la actividad que la genera el ser humano, ¿no? De toda esta actividad propia que es la razón de ser de la arquitectura. Ahora, pues, en la ciudad de Loja lo que tenemos ya son contadas casas de estancia, pero aún están allí. ¿Cuántas existen en total? Bueno, desde la universidad hemos podido inventariar 12 casas hasta el momento. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra? Tenemos casas muy bien restauradas como es el caso de la casa de Rodríguez Bitt, que se llama así, que fue la antigua casa de estancia de Zamora Huayco. la casa del licenciado Julio Guiguren, que es Punzara Chico, que él, como un propietario muy dueño de una cultura y de un gusto realmente por conservar, porque realmente aquí tenemos que entender que estas edificaciones, cualquier edificación patrimonial, vale mucho más en pie que derruida. así que pues él ha sabido mantenerla con todos los sistemas constructivos intactos, es una casa que está muy bien conservada. ¿De las otras? Pero por ejemplo hay casas, bueno y ahí podríamos enumerar algunas que sí están en buen estado en el Villonaco, en Obrapía, pero por ejemplo hay otras casas que, por ejemplo la casa de Lavanda que se encuentra frente al cartín, al cartón romo de la ciudad, es una casa realmente muy hermosa, pero que está en un estado de deterioro muy fuerte, realmente requiere un grado de intervención amplio. En este caso ¿cuál es la importancia arquitecto ya para concluir de que por ejemplo Patrimonio Cultural inventaría estas edificaciones para que no continúe este proceso de daño dentro de la estructura y se conserven esos espacios que son parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra identidad? A ver, hay que entender dos cosas, es obligación del instituto obviamente inventariar, el inventario no es más que darle una cédula para decirle no la tope a la casa, existe, pero hay otra cosa también de que como le decía ya las nuevas competencias a los municipios les da la posibilidad también de que ellos hagan sus registros, pero más allá de las normativas que lamentablemente a nosotros los lojanos no nos gusta que nos presionen, es el sentimiento de la conservación, o sea, si vamos al instituto a cualquier propietario imaginen lo que sería todos los días estarle oficializando o presionando para que conserve su casa, es un lío, es una pelea que estaríamos, entonces más bien viene el sentimiento de la conservación como lo ha hecho Julio Guiguren, ¿se ha pensado entonces ir hacia estos lugares, hacia los propietarios y hablar con ellos, instruirlos con respecto al tema? Sí, sí, se han hecho los acercamientos posibles, pero surgen cuestiones como no hay recursos económicos, en que el patrimonio es el que le declaró patrimonio cultural, es la obligación de invertir dinero en las conservaciones de los bienes, pero resulta cuestiones ya de orden un poco legal que el Estado no puede intervenir en bienes particulares, entonces toca hacer procedimientos legales con instituciones públicas que puede ser municipio u otras, que decir, a ver, primero declarámoslo como utilidad pública, cómprela, etcétera, etcétera, y de alguna manera entonces sería un camino ideal para la conservación del bien, sin embargo, el instituto está en un programa que está recién como piloto también, entrando con el Banco del Estado y con el Ministerio Coordinador en que quieren lanzar, todavía no está lanzado obviamente, vale, acláralo, se llama en un bono patrimonial, o sea, en darles un bono a los propietarios particulares para que puedan de alguna manera, es un incentivo, está en proceso, recién se está haciendo el lanzamiento para la ciudad de Saruma, que es prácticamente uno de los mayores riesgos que están a nivel de nuestra zona, entonces, es una serie de mecanismos que debemos llegar, pero el fundamental es concientizar al propietario y a quienes pueden intervenir, e incluso a quienes manejan ese patrimonio para la idea de la conservación del patrimonio, porque a mí me ha tocado casos en que me dice arquitecto, venga que inventaría un bien inmueble, voy y lo inventario, le hago el registro inventario y lo ponemos al sistema, entonces ya está listo, ya lo podemos este rato conservar, al otro día lo tumban, ¿qué sentido tiene de que yo haga un registro inventario de un bien inmueble si al otro día lo van a tumbar? entonces, más bien, miren, no esperemos que nos pongan la pistola en la cabeza para decir consérvela y mejor conservémosla, que sería ideal, pero eso no nos deja de lado de que sí vamos a completar, vamos a completar el registro y va a ser obligación conjunta en este caso, que sería ideal la universidad, municipio y patrimonio en hacer registros inventarios sería ideal y que es nuestra labor. Pero, Nicusté, quería agregar algo ya para concluir. Bueno, a mí me ha dado mucho gusto escuchar que efectivamente estas casas de estancia están siendo inventariadas ya por el INPC y pues en este sentido de que se les va a dar una ayuda económica a los propietarios de estas edificaciones. Lo único que quería resaltar es que estas propiedades rurales realmente dieron identidad a nuestra ciudad. Hoy en día, la mayoría de los barrios que se empezaron a desarrollar a partir de la década del 70 llevan el nombre de estas antiguas estancias. Por ejemplo, tenemos la Tebaida, Jipiro, se mantienen los nombres. Entonces, qué interesante sería pensar en lo que hablábamos hace un momento, en un circuito cultural integral en el que se pueda hacer un recorrido a través de todas estas casas de estancia que también les va a dar plusvalía a las edificaciones y réditos a sus propietarios. Entonces, realmente son programas que pueden llegar a un incentivo y solo depende de que los propietarios se agrupen, se pongan de acuerdo y así se podría hacer en muchos otros temas. Yo estoy hablando de ese tema específico, pero realmente es una inquietud que les dejo a los propietarios de estas edificaciones que se podría hacer un circuito turístico, cultural, a través de estas casas de estancia que todavía están en nuestra ciudad. eran propiedades rurales pero ahora ya son parte de nuestra ciudad y eso es algo que difícilmente se puede tener a lo mejor en otras ciudades donde ya desaparecieron por completo. Aquí todavía las tenemos. Y justamente, arquitecta Montero, para terminar, ¿por qué la arquitectura no solamente debe ver hacia el futuro, hacia adelante, como ya lo decía el arquitecto, sino tener o regresar su mirada hacia atrás y hacia lo que nos quedó y a lo mejor son las bases de lo que ahora mismo se está dando? Es súper importante mirar hacia atrás, regresar y reconocer nuestras raíces. Yo creo que sin tampoco cegarnos al futuro, muchas veces llegamos a posiciones totalmente radicales, o sea, se conserva totalmente o se derriba totalmente. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo en donde, en realidad, en nuestra ciudad, se conserve realmente lo que se debe conservar y lo que no tiene valor porque no toda casa antigua debe ser conservada. Dependerá del valor social que le dio la población en esa época, el valor histórico que tuvo la edificación, el valor constructivo, tecnológico que pueda abarcar o una serie de hechos históricos que pudieron suceder y que toda esa amalgama de situaciones le da un valor especial. De manera que todas las instituciones que deben velar por la conservación, pues tengan criterios claros, de manera que los constructores o nuestros futuros profesionales también tengan clara la forma en la que se debe actuar. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lamentablemente son situaciones radicales, como digo, que no se puede cuando tranquilamente podemos combinar varias cosas y a lo mejor integrando arquitectura tradicional con arquitectura moderna porque no se trata solamente de hacer copias o falsos históricos maquillando una edificación, o sea, derribo una y en su lugar hago una idéntica con nuevos materiales porque eso en los conceptos de restauración es lo peor a lo cual nosotros podemos llegar. La restauración es un proceso muy serio, muy respetuoso de las raíces, muy respetuoso del pasado y también tan importante que solamente debe ser hecha por especialistas. Decía un profesor nuestro de la maestría en restauración que es como cuando uno va a un médico uno no va a un médico general por un dolor de oído va específicamente a un especialista de igual manera las edificaciones patrimoniales históricas deben ser vistas y deben ser intervenidas de esa manera porque el peor daño que se puede hacer una edificación es el desconocimiento si uno desconoce procesos desconoce la historia y desconoce toda la parte tecnológica que puede uno incorporar entonces mejor no le intervengamos le agradecemos arquitecta mucho a usted y por supuesto a ustedes también por el aporte que nos han dejado el día de hoy estoy segura que dejaron también sembrada en nuestros televidentes el interés de conocer más sobre el patrimonio cultural arquitectónico de nuestra ciudad y justamente quisiéramos presentarles a ustedes pues este documento en el cual ustedes pueden conocer todo lo referente a la historia y al patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad lleva como título Lojas y su patrimonio arquitectónico es un documento en el cual se plasman todas las investigaciones desarrolladas dentro de este interesante tema ustedes lo pueden adquirir en las librerías Ecuador con esto concluimos amigos televidentes por supuesto quisiéramos dejarles una reflexión antes de terminar el patrimonio arquitectónico constituye una manifestación de la memoria colectiva de los pueblos que testimonia la producción cultural heredada si bien remite al pasado también contribuye en el presente a conformar identidad en los ciudadanos y a desarrollar un sentido de pertenencia les agradecemos por su amable sintonía que tengan un excelente resto del día ¡Gracias!